¡Ah, Buk! ¡Les daré el espectáculo de sus vidas! ¡Vamos a romperla! ¡Mis propios bailarines de soporte! ¡Qué rutina! ¡Impresionante, ¿verdad? ¡Bailen, hadas de azúcar! ¡Bailen! ¡Baila conmigo! ¡Estos chistes me rompen las nueces! ¡Una pequeña trampa para ratones! ¡Es imprudente interrumpir mi rutina de ballet! ¡Nadie baila mejor que este príncipe! ¡Mis hadas necesitan tutus especiales! ¡Oye! ¡Esas son mis nueces! ¡Gracias por verme! ¿Me dan un aplauso?